Estamos de regreso con más información en el contexto nacional, ya que el CONAP informó sobre la firma de convenios del Programa de Compensación a Conservación que beneficiará a 15 mil familias indígenas y mestizas. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas firmó 11 convenios de cooperación del Programa Compensación a Conservación en los departamentos de Huehuetenango y Quiché, por lo que serán desembolsos equivalentes a 6 millones 760 mil 619.50 quetzales, que serán destinados a proyectos que promueven y fomentan el desarrollo sostenible dentro de estas comunidades. La suscripción de convenios de conservación y compensación de la conservación en áreas naturales de Huehuetenango y de Quiché, considerando que para el CONAP es una estrategia fundamental trabajar desde las comunidades para identificar las prioridades con las cuales se les puede apoyar los esfuerzos de conservación que ellos hacen. Para nosotros es muy importante reconocer estas formas tradicionales de manejo y de conservación de los recursos naturales que nos permitirán en un futuro poder establecer mejores estrategias, más sostenibles, trabajando desde los territorios con nuestra gente. El proyecto beneficiará a 15 mil familias de las comunidades MAM, Poptí, Canjubal, Quiché y Mestizos. Gracias.